De todas las imágenes que la NASA nos proporcionó sobre la misión Apolo 11, durante el periodo de cinco años, un elemento que sella su destino fue descubierto justo antes de la finalización de este documental. Una cinta reveladora recibida por equivocación. Esta cinta contiene imágenes inéditas de la tripulación de Apolo 11, Michael Collins, Edwin Aldrin Jr. y Neil Armstrong, simulando parte de su misión por casi una hora, a todo color y con sonido claramente excepcional, sobre conversaciones entre los astronautas, discutiendo técnicas para lograr imágenes convincentes que muestren la Tierra a una distancia lejana, para así demostrar su largo y riesgoso viaje a través de las capas de radiación de Van Allen. Ya que las imágenes tienen como fechas julio 18, 19 y 20 de 1969, los mismos días que la misión se acercaba a la órbita luna. Además, ese video... En este segmento, el cual sería transmitido luego de ser editado, Neil Armstrong explica al público cómo obtuvieron estas falsas imágenes al poner el lente contra el vidrio de la ventana, tal y como se hubiese tomado si en realidad estuvieran a la distancia que proclaman haber estado. Si la cámara estuviera bloqueando completamente la ventana, como fue mencionado, sería imposible que el brazo de un astronauta se cruce entre la ventana y la cámara como lo comprueba esta escena. También se puede notar cómo el astronauta operando la cámara trata de corregir el error al enfocar la imagen a otro lugar. Este es un segmento que los astronautas no creían que fuera grabado, y mucho menos apropiado para ser transmitido públicamente, en donde el lente enfoca la cabina completa de la nave espacial donde los astronautas se encuentran trabajando. Aparentemente, el botón de grabar fue activado accidentalmente. Aquí se puede ver la linterna usada para operar la cámara sin que la luz se reflejara contra las paredes de la nave. También se ve cómo remueven el material cóncavo de la ventana. Finalmente, el iris se abre, revelando el verdadero lugar donde estaba situada la cámara y una luz brillante y cercana, la Tierra. Aquí está la imagen del día 18 de julio. La misma toma, el día 19 de julio. Y la misma imagen, el día 20. Horas después, los astronautas dicen estar caminando en la superficie de la Luna. ¿Cómo es posible esto, siendo que nueve horas antes estaban en órbita terrestre y la Luna está a un recorrido de tres días? Si en realidad hubiesen ido a la Luna, ¿por qué razón falsificarían parte de la misión? ¿Por qué hicieron trucos con la cámara en la ventana? Al falsificar imágenes que demostraran la mitad de su recorrido, es aparente que los astronautas no podían llegar siquiera a la mitad del recorrido. Esto confirma que el obstáculo a una misión exitosa eran las capas de radiación banal. Gracias por ver el video.